Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online ¿Dónde te has metido? Buena pregunta chicos, no tío, venga ya me la pego Bueno chicos, como estáis viendo, estamos hoy aquí en una carrera un poco extraña Yo también, tío, ¿cómo me pasa esto tío? ¿Me tendré que tirar por aquí flojitamente? Ojo, a lo mejor tengo que dejarme caer, no lo sé Bueno chicos, como estáis viendo ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? O sea, el punto está abajo O sea, más abajo del mapa incluso Vale chicos, a ver, a ver, a ver O sea, el punto está aquí abajo, tócate los pies, qué guapo Pues nada chicos, ¡Uy! Inactiva no me muero, increíble, increíble ¡No puedo acelerar! Para ahora, ahora, ahora Vale chicos, pues estamos aquí en una carrera un poco... Es una carrera muy normal, como todos estamos viendo La carrera más rara de todo GTA, tío Se ha confirmado Lo mejor de todo es que voy último O sea, lo mejor de todo es que los suscriptores van en plan ahí a tope de power Vale chicos, pero tranquila que son dos vueltas Pero claro, si son dos vueltas, habrá que salir de aquí ¿Qué cojones es esta habitación? ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta habitación? Tío, de verdad, ¿qué hace eso ahí? Ay chicos, qué miedo, eso, 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 eso Eso es algo oculto, ¿eh? Vale, a ver, hay que reaparecer Eso es algo oculto, ¿eh? What the fuck No entiendo, si es que no entiendo lo que hay que hacer A ver, se supone que... Vale, hay que coger por aquí, ¿no? Vale, vale, sí, 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 sí Ahí hay como una especie de rampa oculta también Aquí está todo oculto ¡Eh! Hay que tirarse, ¿no? Aparece Hay que tirar así y apareces arriba Los últimos de estas carreras me encantan ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No ¿Por qué aparezco en un gran... ¡Lol! Estoy flipando ahora mismo, ¿eh, chicos? Sinceramente estoy flipando en colores ¿Y ahora qué hay que hacer? Vale, cogemos por aquí Vale, guay De momento voy segundo Y tengo que ir delante al primero Vale, chicos, guay Pues son dos vueltecitas Ojo, chaval, estoy comiendo la señal ¿Cómo mola esta carrera, tíos, chicos? Se merece un like, ¿eh? Esto se merece un like, tío O sea, like para más carreras como estas, tío De verdad, qué guapo De verdad, todavía estoy flipando Por la habitación esa que hay ahí abajo del mapa, tío ¿Qué cojones es esa habitación, macho? Madre mía Bueno, chicos, en fin, vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver si conseguimos quedar esta carrera De momento vamos segundo Por aquí parece que ya no hay más nada extraño Y ahora, pues... Se supone que tendremos que entrar otra vez ahí En el mundo paralelo de GTA, ¿sabes? Porque es que parece eso, tío Parece otro planeta, otro mundo Otra dimensión, ¿sabes? Ah, chicos, va, vamos ¿Teciros? ¿Pero qué dices, loco? Ah, pues sí Vale, hay un tío que va por delante, ¿eh, chicos? Hay un tío que va muy por delante, de hecho Vale, frenamos aquí en plan en seco Y hay que meterse, hay que meterse, hay que meterse Por aquí en plan Ahí está Vale, y recordemos Recordamos que aquí hay que dejarse caer Ahí lo lleva Inclinamos la moto hacia delante Para pillar el punto Y vamos a intentar no morir Pero vamos a morir, está clarísimo, sí Antes no sé por qué no morimos Pero ahora sí que vamos a morir Vale, chicos, bien, bien, bien A ver si nos seguimos pillar al que va primero A ese señorito La verdad es que va a estar complicado, creo yo Pero, oye Vamos a intentarlo, a ver Uf, está lejillo ya, ¿eh? Ese hombre Está bastante lejillo Además, esto está mal hecho, tío Está así como... Va pegando botecitos la moto Y es complicado de manejar Es complicado de manejar Es complicado Es complicado de manejar Ahí, chicos Va, va, va Saltamos, ahí está Vamos terceros, ¿eh? Me da a mí que ganar... No, ganar esto ya va a estar imposible Que va, tío Hay un tío que ya salió de... Del mapa y todo, tío Bueno, chicos Vamos segundo A ver si conseguimos pasando... Quiero ver otra vez la habitación esa oculta, tío Que me ha dejado eso bastante, bastante tocado, ¿eh? Me ha dejado un poco... No, Dani, no te quedas ahora Vale, vale, vale Me ha dejado bastante flipado lo de la habitación, ¿eh? Bastante... Dani, Dani, Dani ¡Oh, oh! Es para cogerme Mira, es para cogerme, tío Coger un... Yo qué sé, tío Un perrito caliente O una... O yo qué sé, tío Una lonche a mortadela Y empezar a... A darme mortadelazo en la cara ¿Te imaginas, tío? Chicos, es que esto... Complicado, tío Se me doblo la moto Vale, va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que el primero ya ha terminado, ¿eh? Ojo Ojo, vale, 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 vale Vale, vamos, segundo Venga, Dani Está la buena, está la buena, está la buena Vale Vale, sí, lo tenemos, lo tenemos, chicos Lo tenemos Qué cojones es esto, tío Qué miedo Me da miedo esto, te lo juro Vale, va Cogemos por aquí, ahí está Y ahora nos dejamos caer, ¿no? Creo que sí Efectivamente Vale, chicos, guay Pues vamos, segunditos Cogemos por aquí Ahí lo llevas En realidad creo que esta rampa Está aquí puesta para hacer así Y... Vale, no, no, no Olvidad Olvidad lo que acabo de decir Vale, por aquí A ver si consigo saltar Vale, que parece que se me complica un poco la cosa Vamos, Dani ¿Qué tú puedes, campeón? Ahí está Ahí lo llevas Vale, bien, bien, bien Ok, chicos, let's go Pues nada Ya no queda nada interesante Pero la cara ha estado muy guapa, eh Ha estado muy, muy chula Muy rara también O sea, la cara más rara que he probado Y dije ya en toda mi vida Y si alguien me puede decir ¿Qué cojones es el garaje ese? Por los comentarios Se lo agradezco bastante Bueno, espérate que me salto el punto De la motivación de la vida Ahí está Si alguien me puede decir ¿Qué es eso, tío? Pues... Se lo agradezco bastante Me ha dejado un poco con la duda Es que no sé ¿Qué cojones es el garaje? Que está ahí abajo, de verdad No lo entiendo A lo mejor es un garaje de esto De las casas, ¿no? Que está ahí oculto Yo qué sé, tío Es algo muy raro Vamos, chicos En fin Vamos por aquí Cuidadito Muy bien, Dani Muy bien Buena forma de dejarte el cráneo En ese trozo de cemento Vale, chicos, va Ahí tenemos cañita Ahí está Vale Y nada Pues aquí tenemos la meta Bueno, chicos Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Por esta carrera súper extraña Y nada Por lo dicho Like, favorito Suscríbete al canal Y está en la abajo La descripción Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau